Confusión e imprecisiones. De entrada un parado táctico que normalmente no utiliza Juan Carlos Osorio, lo ha hecho en un par de partidos, pero nada más. Eso me parece que termina por extraviar al equipo mexicano. Jugadores confundidos, jugadores que tuvieron imprecisiones, que cuando tenían que serenarse se revolucionaban y viceversa. Hoy no fue una buena noche del equipo mexicano. Acá lo preocupante es que es difícil encontrar el balance adecuado cuando hubo tres debuts. Cuando de esos tres debuts, dos fueron en la zona defensiva, en una zona defensiva de tres elementos. El caso de Edgardo Marine y de Jordan Silva. O sea, es hasta complicado el tema del análisis. Si a ustedes no les gustó lo que pasó frente a Nueva Zelanda, más allá de la victoria que se va simplemente a la estadística, espérense para lo que será el partido frente a Panamá del próximo martes en Chicago. Juan Carlos Osorio, lo acabo de entrevistar. ¿Qué va a hacer? Tiene que parar algo que será absolutamente diferente a lo que veremos ya en el juego ante Panamá, ya del hexagonal en el mes de noviembre. Entonces, será una locura el próximo partido. Un abrazo, amigos de Referee. Gracias.